La gloria La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos Me llena de paz y miel Sale a jugar cuanto me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Recibe a mirada divina Con la línea Y en su nombre yo lo voy a marcar con la señal de Dios Con la que ustedes también desde el tiempo Van a marcar con la señal de Dios Bendición y abundante paz Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Para que por medio del bautismo y la confirmación Los hagas fieles, discípulos y testigos de tu evangelio Oremos Te rogamos el Señor Para que conserve siempre tu amor a sus familias Oremos Te rogamos el Señor Para que renueves en todos nosotros La gracia de tu Dios Oremos Te rogamos el Señor Cuando me viene a ver Y me deja Esto va a actuar Como Como la vaselina en los boxeadores Que ayuda a recalarse Cuando te quieren hacer Pero es un ser Dios todopoderoso Para que por medio del agua Y del Espíritu Santo Conceda la vida nueva A esta niña Señor Que por medio de los signos sacramentales Realiza sombras admirables Con tu poder invisible Y de diversas maneras Han preparado el agua Para que significara La gracia del bautismo Que por la gracia de tu hijo Descienda sobre el agua De esta fuente El poder Del Espíritu Santo Para que por el bautismo Sepultado con Cristo En su muerte Resucitemos con él Por Jesús Cristo Nuestro Señor Amén Milagro divino Yo te bautizo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y para ti Y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y la gloria de Dios En la gloria de Dios A vos de ti va Gloria, 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 gloria ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, 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 gloria,